Fiscal Barbosa hace duro llamado al gobierno por atacar la institucionalidad en vez de defenderla. El fiscal Barbosa sostuvo que los ministros deberían estar en las regiones y no ando ruedas de prensa desde Bogotá. Al término del comité de seguridad que se llevó a cabo en Cali, el fiscal general de la nación Francisco Barbosa hizo un dile llamado al gobierno nacional por atacar la institucionalidad en vez de defenderla. Barbosa manifestó que además de enfrentar la criminalidad del país debe contener los ataques que recibe desde la presidencia de la república. Yo he tenido que enfrentar a la criminalidad durante estos cuatro años en diferentes escenarios del país, pero nunca pensé que hubiese tenido que enfrentar acciones de ataque a las instituciones desde la presidencia de la república", dijo Barbosa. En medio de su discurso, el fiscal Barbosa remitió contra el presidente Gustavo Petro y le hizo un llamado a la sensatez y a trabajar por los colombianos desde las regiones. Yo llamo a la sensatez al presidente Gustavo Petro a que reflexione sobre su rol en el país, a que reflexione sobre lo que él debe significar para el país, él no significa lo contrario a la institucionalidad, él debería significar la institucionalidad propia, debería estar trabajando por todos los colombianos, debería estar en estos escenarios hablando con todos los ciudadanos, ayudando, documentándose", agregó Barbosa.